...tan potente que movió el eje de la Tierra. Decenas de miles de muertos. Japón entero se movió tres metros en el mar. Partes de la costa se hundieron más de un metro. ¿Qué fuerzas se unieron para crear ese terrorífico desastre? Un equipo de científicos está investigando. Nunca antes habíamos juntado con tanta abundancia de datos. En este terremoto no hay misterios. Sabemos qué ocurrió exactamente. La costa de Japón está en ruinas. Increíblemente, podría haber sido aún peor. Esta es la historia inédita de cómo la ciencia salvó vidas... ...y cómo los científicos están averiguando qué fue lo que ocurrió exactamente. El tsunami de Japón. ¿Cómo ocurrió? El profesor Roger Wilhelm es un experto mundial en terremotos. Está en Japón para ser testigo de las secuelas. En este momento volamos sobre la costa... ...y gran parte de la costa se ha hundido un metro. La amplitud de los daños es realmente increíble. El tsunami se lo llevó todo a su paso. Coches, casas, naves industriales... ...y los fue arrastrando tierra adentro. Una de las cosas que me gustaría ver... ...es hasta dónde llegó. ¿Qué tipo de escombros fueron quedando al paso de esas olas gigantes? Wilhelm es el primer geólogo que lleva a cabo un reconocimiento aéreo de los daños. Todos los detalles de este desastre natural han quedado registrados en sismómetros, extensómetros y mareómetros... ...lo que permite analizar a los expertos qué ocurrió exactamente. Pero esto ha sido, sobre todo, una tragedia humana de una escala inimaginable. Yo quería saber desesperadamente. Por eso he venido hasta aquí. Ha destrozado gran parte de las infraestructuras de Japón. Puesto de rodillas a una de las naciones más desarrolladas del mundo. Mientras los equipos de rescate buscan entre los escombros, Wilhelm y otros científicos de todo el mundo asumen el reto de entender este terremoto gigante con la esperanza de evitar algún día tantas pérdidas de vidas. El origen del desastre está situado a 100 kilómetros de la costa. A seis kilómetros por debajo del agua, la Tierra se deformó en una vasta colisión a cámara lenta. La corteza terrestre está formada por varias losas rocosas del tamaño de continentes, las placas tectónicas. Japón está situado sobre una de las líneas divisorias entre esas placas. La placa del Pacífico se desplaza 8 centímetros al año, la misma velocidad a la que crecen las uñas. La placa del Pacífico se mete por debajo, enganchando y arrastrando parte del terreno en su recorrido. La placa en la que se asienta Japón se comprime y se comba bajo la presión. Una tensión inmensa se ha ido acumulando a lo largo de décadas y de siglos. La energía que provocó este terremoto lleva 200 años acumulándose. Está causada por el movimiento de la placa del Pacífico hacia la placa de Eurasia. Piensen en una goma elástica gigante que llevara 200 años tensándose. El 11 de marzo de 2011, a las 2.46 de la tarde hora japonesa, la tensión llegó a un punto de ruptura. La cantidad de energía liberada en un terremoto de este tamaño es enorme, y hay que medirla en unidades muy grandes. Si la comparamos con la bomba atómica que destruyó Hiroshima, este terremoto fue probablemente como dos millones de veces aquello. Una cantidad de energía impresionante. Eso irradió ondas de choque. Las más veloces, conocidas como las ondas P, viajaron a 6 kilómetros por segundo. El sistema de detección de Japón las captó al instante. En cuestión de segundos, antes de que nadie se diera cuenta de lo que ocurría, se iluminaron las advertencias automáticas de todo el país. Un anuncio generado por ordenador interrumpió una emisión del parlamento japonés. Cuando el sistema de advertencia se puso en marcha, la ciudad costera de Sendai, a solo 100 kilómetros de donde el terremoto, temblaba ya. Las ondas de choque llamadas ondas S, más lentas pero más destructivas, habían llegado ya. Esas ondas viajan a 3 kilómetros por segundo. Hundieron el noroeste de Japón en el caos. Las ondas, en su propagación, pasaron por Fukushima de la ciudad. 150 kilómetros al suroeste del epicentro. Una central nuclear que alberga 6 reactores y que generaba 4 gigavatios y medio de electricidad para la red de la zona. Esta grabación de un pueblo cercano a la central nos da una idea de la potencia del terremoto. El sistema de advertencia de Japón había apagado automáticamente los reactores. Enfriarlos llevaría tiempo. Cuando piensas en un apagado, piensas que ya no hay peligro porque está apagado. Pero el núcleo del reactor estaba todavía muy caliente. Si tenemos una bandeja en el horno y lo apagamos, el horno sigue calentando dentro después de haberlo apagado. Después del apagado, los generadores diésel de urgencia entraron en acción para bombear refrigerante a través de los núcleos de los reactores. Fukushima sobrevivió intacta al terremoto, pero había un gran problema. Está situada a metros del mar. A 11.000 kilómetros de distancia, el personal del Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico en Hawái recibía mensajes en sus buscas. A los 10 segundos de que empezara el terremoto, sus efectos ya eran monitorizados en todo el mundo. Japón tiene muchos sismómetros. Hubo mucha información muy pronto. Cuando nos llegó el mensaje, aún no había terminado el terremoto. Las primeras indicaciones, una magnitud de unos 7 grados. Pero a medida que llegaban los datos, empezaba a subir. 7,5. 7,7. Más de 8. La reacción inmediata de todo el mundo fue que eso no era posible. Porque en la historia de Japón, nunca había habido un terremoto superior a 8,4. Aumentó la intensidad de lo que hacíamos, porque sabíamos que lidiábamos con algo muy grande, algo que podía afectar a toda la cuenca del Pacífico. Nos dimos cuenta de lo fuerte que era. Y de inmediato, de lo terrible que sería eso para Japón. 100 segundos después de que empezara todo, las ondas S, más lentas pero más destructivas, llegaban a Tokio. Con 60 segundos de aviso previo, Tokio estaba ya preparada. Pero no para esto. El terremoto duró nada menos que 5 minutos. Un geólogo estadounidense estaba aquel día en la ciudad. Esperábamos que terminara a los 10, 15, 20 segundos, algo así. Un minuto como mucho. Hacia el minuto 3 o 4 estábamos atónitos de que aquello siguiera y siguiera y siguiera. Lo distinto de un terremoto grande es que empieza, pero no se detiene. Nos mirábamos unos a otros diciendo, ¿se ha terminado ya? No, continúa. Y nos íbamos dando cuenta de que era cada vez más grande y tenía que estar bastante cerca. En un parque cercano, un turista estadounidense vio abrirse el suelo a sus pies. Nadie había grabado nunca eso en el momento de ocurrir. La grabación muestra una característica de los terremotos. La licuefacción. Cuando el suelo se comprime, el agua se exprime y sube hacia la superficie. Vale, ahora mismo tenemos un terremoto y esto se está moviendo. ¿Ven cómo se mueven las grietas? Esa grieta no estaba ahí. Esa grieta se agranda y se reduce. Avanza y retrocede. Y ahora está saliendo agua por todo el parque. Y aquí hay una grieta enorme y todavía se mueve. Va adelante y atrás. Oscilando. Me está poniendo nervioso. ¿Por qué este suelo podría ceder? No sé. En los días siguientes, los científicos incrementarían la magnitud del terremoto hasta el 9. Los sistemas de aviso funcionaron. Y la mayoría de los edificios seguían en pie. Pero antes de que terminara el terremoto, todos en Japón sabían que faltaba lo peor. Quedaban solo minutos para que llegara un tsunami. La pregunta ahora era cuántos podrían escapar a tiempo. El 11 de marzo de 2011, los miles de millones que había invertido Tokio en ingeniería a prueba de terremotos y en sistemas rápidos de alerta, demostraron su importancia. Salvaron las estructuras de la ciudad. Y a sus habitantes. Luego, llegó el tsunami. El tsunami fue desencadenado por la explosiva liberación de energía del terremoto a 100 kilómetros de la costa. ¿Qué lo causó? A lo largo de los siglos, la parte japonesa de la falla tectónica había sido comprimida y arrastrada hacia abajo por la placa del Pacífico, que se metía debajo de ella. La placa superior se comporta básicamente como un bloque de goma. Se comprime como un muelle de este modo y cuando sucede el terremoto, el muelle salta. El empujón repentino hacia arriba de una masa de roca tan gigantesca elevó una masa de agua de 6 kilómetros de profundidad hacia la superficie del mar. Al colapsarse nuevamente hacia abajo, olas inmensas cruzaron el océano. No como las olas normales, sino más bien como las ondas de choque de una explosión. Solo tenían un metro de altitud, pero medían más de 100 kilómetros de delante a atrás y se desplazaban a una velocidad terrorífica. La energía elevó el suelo marino. Eso desplazó una gran cantidad de agua que, como vemos, se abrió paso hacia la Tierra, se abrió paso por todo el Pacífico. Un lado de la ola cruzó a toda velocidad por el Pacífico. El otro lado corrió hacia la costa de Japón. Los tsunamis viajan muy deprisa, a una velocidad que depende de la profundidad del agua. Si se produce en el océano profundo, el tsunami viaja muy deprisa. Llega a alcanzar la velocidad de un avión a reacción. A más de 800 kilómetros por hora, la ola tardó solo unos minutos en llegar a la costa. Allí, la menor profundidad frenó la parte frontal de la ola. Pero la parte trasera, más veloz, seguía avanzando. Empezó a adelantar a la parte frontal. El aumento de la presión empujó al agua hacia arriba, produciendo una marea en ascenso. A cinco kilómetros de la costa, un barco de guardacostas consiguió esta extraordinaria grabación. El tsunami encabritándose a medida que la profundidad disminuía. Luego, cuando llegaron a la cima de la primera ola, se acercó una segunda por detrás. La marea alta se convirtió en una ola rompiente, cuya parte trasera seguía empujando, succionando el mar por delante de ella. Lo primero que pareció ocurrir fue que el mar se alejaba de la Tierra. Y parte de la grabación que hemos visto muestra la gran cantidad de costa que quedó al descubierto. Y luego el tsunami creció fuera de la costa y la dinámica de la ola lo transportó tierra adentro. Probablemente, un kilómetro cúbico de agua golpeó la Tierra y siguió avanzando hasta que se quedó sin fuerza. Esas imágenes increíbles captaron el momento en el que retrocedió el mar, cuando rugió la primera ola. Había llegado el tsunami. El efecto de las olas fue curiosamente impredecible. A primera vista parecía que no había un patrón discernible sobre dónde golpeaba ni cuándo. Primero le tocó a Ufunato en el norte. Después a Sendai en el sur. Y Miyako otra vez en el norte. Las mediciones de las estaciones de seguimiento del tsunami a lo largo de la costa eran igualmente confusas. La altura de la ola variaba drásticamente de un pueblo a otro. ¿Por qué? La profundidad variable del lecho marino tenía parte de la culpa. Donde el agua es más profunda, el tsunami viaja más deprisa y llega antes a tierra. Otro factor son las complejidades de los acantilados, bahías y ensenadas que hay a lo largo de la costa. Depende de cómo se ve afectada la ola por la geografía o la topografía de la costa. Esto es Ufunato, el primer lugar donde golpeó la ola. El agua profunda cerca de la costa ofrecía poca resistencia a la ola. Sonaron las alertas del tsunami, pero aquí había poco tiempo para llegar a terreno más alto. El primer aviso que tuvo la gente fue el hecho de que hubo un terremoto. La gente se ha acostumbrado a que, si hay un terremoto, hay una posibilidad de que lo siga un tsunami. Pero tuvieron muy poco tiempo y muy pocas oportunidades para escapar. El tsunami golpeó Ufunato solo 20 minutos después del terremoto. El agua que golpeó la costa probablemente estuvo entre 1.000 y 10.000 millones de toneladas de agua. Eso es como coger un millón de piscinas y vaciarlas de golpe en las zonas costeras del noreste de Japón. 15 minutos después, el tsunami golpeaba Sendai, a 116 kilómetros al sur. El área alrededor de la ciudad es básicamente agrícola. Tierra fértil y plana. Por eso el tsunami apenas disminuyó su velocidad al chocar contra la costa. La tierra plana era también ideal para un aeropuerto. Se inauguró hace solo cuatro años y a solo un kilómetro de la costa quedó completamente inundado. Golpeó áreas muy bajas y no viendo nada que le impida moverse hacia el interior, pudo trasladarse 6 o 7 kilómetros tierra adentro sin encontrar impedimentos. Si no hay gran cosa que lo frene, la longitud de onda del tsunami es tan grande que no parará hasta que alcance algo, algún terreno alto, o seguirá avanzando. Lo siguiente que golpeó fue la costa de Miyako, 180 kilómetros hacia el norte. Lo que ocurrió aquí pone de relieve a otro misterio. La zona tenía buenas defensas contra tsunamis. Los residentes estaban preparados. Deberían haber estado protegidos. La última vez que un tsunami golpeó aquí fue hace medio siglo. Después de aquel tsunami, construyeron paredes de 10 metros de altura. Mucho más altas de lo que todos pensaban que serían necesarias. Los simulacros de tsunami se convirtieron en algo normal en la zona. Todos sabían lo que tenían que hacer cuando sonaban las sirenas. El 11 de marzo, las sirenas sonaron a todo lo largo de la costa. ¿Tsunami? Sí, nosotros nos vamos. ¿A dónde vamos? Iza a la colina. Esta vez era verdad. Se acercaba un tsunami. Aquello no era un simulacro. ¿Oyes las sirenas? Hay una colina en las afueras del pueblo y vamos a intentar llegar allí. Es una medida de precaución, pero nunca se sabe. Esta ciudad tiene mucha historia de tsunamis y muchas muertes, por lo que obviamente se lo toman muy en serio. Las alertas salvaron la vida de algunos. Esta grabación recoge el momento después de que sonaran las sirenas. Ahí llega. El tsunami pudo con las defensas de la costa. Los altos muros de Miyako resultaron inútiles. Aquí murieron muchísimas personas. El tsunami tenía 10 metros de altura. ¿Por qué no pudieron pararlo las paredes de 10 metros? Con miles de sensores colocados a lo largo de la costa, los científicos tienen ya parte de la respuesta. El hecho de que la costa bajara implicaba que el mar tenía mucho espacio al que ir. Básicamente, llenó el espacio vacío que dejó el hundimiento. En varios pueblos se han quedado completamente arruinados, sin supervivientes, y el número de víctimas muy posiblemente llegará a las decenas de miles en el recuento final. Los datos de los sensores habían revelado algo increíble. El terremoto había hecho que toda la línea de la costa se hundiera a un metro, bajando también los muros de Miyako y haciendo que el tsunami fuese mucho peor. Ese hundimiento puso en peligro a todos los pueblos a lo largo de la costa. Tenemos la ola del tsunami acercándose por encima de lo que sería básicamente un vacío de dos metros de tierra hundida y no hay prácticamente nada que lo pare hasta que llegue a terreno más alto. Pero también estaba en peligro la ya apagada planta nuclear de Fukushima. Había sobrevivido al terremoto y también contaba con una pared de defensa de 5,6 metros. Pero esta, ahora se había hundido más de medio metro. 40 minutos después del terremoto, la ola pasó por encima de la pared e inundó los generadores diésel que enfriaban los núcleos de los reactores. Las baterías de apoyo entraron en acción para mantener las bombas en marcha. Baterías con una carga de solo 8 horas. Con miles de muertos ya confirmados. ¿Y ahora el peligro de un desastre nuclear? Japón estaba en crisis. A las 2.46 del viernes 11 de marzo, Japón sufrió su terremoto más potente en mil años. Un terremoto de magnitud 9 hizo temblar la Tierra. Después, un tsunami gigante la sepultó. Por la noche se produjeron muchos fuegos a lo largo de un terreno inundado por el mar. El petróleo de factorías y el gas de las tuberías rotas prendieron fuego a cientos de kilómetros cuadrados de escombros. En Tokio, el sistema de trenes quedó paralizado. Millones de personas durmieron en oficinas y esperaron el amanecer. Entretanto, la ola del tsunami seguía extendiéndose por el océano a 800 kilómetros por hora. Países a todo lo largo de la costa del Pacífico observaban la situación con nerviosismo. En Hawái, el centro de alerta de tsunamis estaba en alerta máxima. Enseguida comprendimos que este era, básicamente, el primer gran tsunami que cruzaba el océano en 40 años. Intentaban calcular con frenesí cuándo y dónde golpearía la ola a continuación. En ese punto entramos en estado de alerta para todo el Pacífico, lo que implicaba otro mensaje y muchas llamadas. Punto de alerta estatal, aquí el centro de alerta de tsunamis del Pacífico. Hawái emitió una alerta de evacuación. La gente se dirigió a terreno alto. La ola que golpeó Hawái tenía un metro de altura. Causó daños, pero por suerte la distancia la había debilitado. Esta vez, no se perdieron vidas. Con la ola ya muy disminuida, los países del Pacífico fueron reduciendo sus alertas. Pero Japón despertó a una pesadilla. Diferentes partes de la costa habían sufrido diferentes efectos. El periodista del Canal 4, Callum McRae, se desplazó a lo largo de la costa japonesa para comparar los niveles de destrucción y descubrir hasta dónde llegaban los daños del tsunami. Fue el primer periodista que llegó a la aislada comunidad montañosa de Kahoku. Estamos en las montañas, a ocho kilómetros de la costa. Y lo que ha ocurrido aquí es que el tsunami ha creado una ola gigante que ha subido por el río e inundado esto. Sorprendentemente, este lago de agua marina está a más de 100 metros sobre el nivel del mar. Normalmente, aquí solo hay un río pequeño, muy pequeño. Normalmente, lleva muy poca agua. La primera ola del tsunami no nos afectó. Pero con la segunda ola, el agua empezó a llegar hasta aquí. A la mañana siguiente, estaba todo esto inundado. El agua sigue aquí desde entonces. Tengo 70 años y nunca había visto nada igual. Nunca. Los habitantes de la zona temen que, al retirarse el agua, deje al descubierto cuerpos arrastrados hasta aquí desde la costa. Viajando hacia el norte, al principio, el pueblo de Ofunato parecía intacto. Miren allí. Esas casas parecen no haber sufrido daños. Incluso tienen electricidad aquí. Es rarísimo. Más cerca de la costa era otra historia. Y como si Ofunato no tuviera ya bastantes problemas, los científicos calculan que toda esta zona, esta región, se ha hundido más de un metro. Y en los dos próximos días, la región espera las mareas más altas del año. El mar está a 500 metros hacia allí abajo. Y sin embargo, aquí tenemos esto. Es algo increíble ver esto. El tsunami ha arrastrado todo esto hasta aquí arriba. Y lo sorprendente, lo que resulta todavía más increíble, es lo que esto expresa del tamaño del tsunami. Porque el centro meteorológico de Japón acaba de sacar cálculos provisionales que dicen que el tsunami que golpeó esta zona medía unos tres metros y medio de alto. Ahora bien, aquí estamos entre siete y ocho metros sobre el nivel del mar, e incluso con la elevación. El hecho de que pudiera traer todo eso hasta aquí arriba sugiere que el tsunami aquí era mucho más alto de tres metros y medio. Esto resulta extraño incluso entre tanto caos. Barcos, camiones y coches depositados encima de edificios mucho más altos que la supuesta altura de la ola. Eso sucede porque cuando el agua se abre paso por zonas restringidas, como calles, pueblos y ciudades, está dentro de un embudo. Y el agua tiene que ir a alguna parte. Así que va hacia arriba dentro de ese embudo y arrastra materiales. Empuja coches encima de tejados que a veces miden más de 15 metros. Y en algunas zonas el impacto de esto será aún mayor, en particular cuando tenemos calles estrechas. Cuando el agua empieza a arrastrar parte de los almacenes del muelle, los escombros y todo eso, se vuelve más como un glaciar. Es decir, es una pared de escombros que se mueve. Y cuanta más masa tiene, más potencia tiene también. En cierto modo ya no parece agua. Parece como si el pueblo entero se desplazara. Y así es. Toda la masa de edificios, coches, frigoríficos y demás que hay en esa pared es fundamentalmente un glaciar de escombros en ese momento y sigue avanzando. Esto es Minami San Riku, un pueblo que fue barrido del mapa. El 95% de los edificios fueron destruidos. La mitad de la población, más de 10.000 personas, ha desaparecido. Este lugar, Minami San Riku, probablemente simboliza la tragedia más que ninguna otra parte. Un pueblo entero barrido del mapa por la fuerza de la naturaleza. Resulta difícil imaginar lo que debe pensar alguien cuando ve eso yendo hacia él. Y al golpear la costa, empieza a arrastrar escombros, arrastra edificios, coches y cosas y acaba siendo una masa terrorífica que atraviesa pueblos, ciudades y campos arrasándolo todo a su paso. Ya sería bastante malo si fuera solo agua. Pero como está llena de coches y no puedes nadar contra ella, ni flotar contra ella, ni hacer nada, es como si estuvieras delante de una excavadora que moviera el pueblo entero. Es curioso que cuando oyes el sonido de una ambulancia, te da esperanza de que puedan haber encontrado a alguien con vida. aunque eso debe ocurrir cada vez menos, pues cualquiera que sobreviviera y quedara atrapado casi con seguridad habría muerto ya de hipotermia. En el pueblo de Rikuz en Takata, los equipos de rescate buscan supervivientes y encuentran muertos. Cuando encuentran un cuerpo, clavan un palo largo en el suelo con una bandera atada para poder recuperarlo más tarde. Es una tarea dura y triste. De hecho, no buscan solo cuerpos. Recogen también efectos personales, como este. Me temo que lo que tenemos aquí ahora son más cuerpos esperando a que se los lleven. El tsunami no había terminado todavía con Japón. En la central nuclear de Fukushima, lo que había empezado como el fallo de un generador, se empezaba a convertir rápidamente en la mayor crisis nuclear desde Chernóbil. Dejaremos las ventanillas cerradas y me pondré una mascarilla. Los científicos han recopilado ya más datos del terremoto y del tsunami de Japón que de ningún otro desastre en la historia. Cuando el profesor Roger Wilhelm regresa a Tokio después de su reconocimiento aéreo, la vulnerabilidad de la ciudad resulta muy clara. Hay 30 millones de personas a menos de 2 metros sobre el nivel del mar y un tsunami aquí sería devastador. De pronto, un problema. Acabamos de tener un terremoto grande. ¿De verdad? Sí, así que... Acaban de decirnos desde Tierra que ha habido un terremoto que ha dañado el helipuerto. Ahora están comprobando los daños. No sabemos cómo de grande ha sido el terremoto pero obviamente ha sido una réplica. Una réplica muy grande ha golpeado Tokio de magnitud 6,2. En la semana que siguió al terremoto principal hubo más de 500 réplicas a lo largo de la falla. Estos son datos reales de sismómetros de Japón. Cuanto más grande el círculo mayor es la réplica. El temblor ha cesado ya. Voy a proceder. Por fin el helicóptero de Wilhelm tiene permiso para aterrizar. Los daños en Tokio resultan evidentes ya en el helipuerto. Veo la pista aquí que debería estar oscura por todas partes. Está manchada de blanco en algunos lugares. De hecho por esta grieta ha salido arena y hay otra allí y otra más allí. Estamos muy cerca de la costa y la sacudida del suelo durante el terremoto ha hecho que la ola subterránea haga subir arena licuada hacia arriba. Precisamente el mismo fenómeno la licuefacción que se grabó durante el terremoto. Y aquí hay un viejo volcán de barro. Viejo. Tiene tres días. Pueden ver cómo sale el barro por la parte de arriba. Aquí estamos a más de 300 kilómetros del epicentro y aquí hay una grieta en la zona de aterrizaje del helipuerto. Sigue a todo lo largo de aquí y en algunos lugares puedes ver hasta un metro más abajo. Aquí se separa en dos. Estaba por aquí y podemos ver una diferencia de altura en este borde de la pista. Cuando la corteza terrestre se sacudió durante el terremoto principal se propagaron más tensiones por la falla. Se alivia la presión en un lugar y se acumula en otros provocando las réplicas. Lo que ven aquí es cómo sucedieron esas réplicas durante un periodo de una semana después del temblor principal. y esa zona naranja delineada por esos puntos naranjas nos da la imagen de la zona de la falla situada a lo largo del límite de la placa que se rompió en el terremoto. Cada una de las réplicas se cobra un precio en una población ya asustada. El periodista Callum McRae se siente conmovido por la difícil situación de la gente del lugar. En la capital regional de Sendai los refugios temporales están llenos. Pero en una ciudad oscurecida y asolada parece que hay al menos una persona que intenta aferrarse a la normalidad. Estamos en Sendai a 300 o 400 metros de la orilla en medio de una escena de caos apocalíptico. Hace frío, está oscuro, no hay electricidad en ninguna parte y sin embargo ahí arriba en ese bloque de pisos abandonados hay una luz en el último piso. Un hombre, una familia quizá intentan sobrevivir en este caos. al día siguiente el regreso a Tokio la carretera principal que une el norte y el sur está vacía un recuerdo de los daños que este desastre ha causado y sigue causando si terminara aquí este sería ya uno de los peores accidentes nucleares de la historia y nos enfrentamos todavía a la posibilidad de que se produzca la fusión del núcleo. El sábado han detectado dos sustancias radiactivas tesio y yodo cerca del reactor número uno de la central. La central nuclear de Fukushima está a 60 kilómetros en esa dirección eso son unas 39 millas creo y tenemos las ventanillas cerradas y vamos deprisa quien sabe si eso es seguro los consejos son contradictorios el gobierno estadounidense ha propuesto una zona de exclusión de 80 kilómetros y por supuesto estamos dentro de esa zona por otra parte el gobierno japonés dice que estás bien siempre que no te acercas a menos de 30 kilómetros ¿cómo saberlo pues? nadie lo sabe pero seguiremos con las ventanillas cerradas y me pondré una mascarilla la mascarilla queda bien el peligro que representa la planta de Fukushima sigue sin estar claro entre tanto los científicos han empezado a analizar el sorprendente número de réplicas que siguen sacudiendo Japón el temblor principal fue seguido por cientos de terremotos de magnitud 5 docenas de magnitud 6 y un puñado de magnitud 7 cuando tienes un patrón de un terremoto seguido de otro más grande nunca sabes si va a volver a ocurrir el sistema de alertas de terremotos de Japón si salvó vidas y el sistema de alertas de tsunamis de Hawái también salvó a miles cuando el tsunami cruzaba el océano el centro de alerta no lo perdía de vista no podíamos bajar la guardia porque el tsunami siguió su curso y teníamos una responsabilidad constante para con el resto del pacífico aunque el tsunami perdió casi toda su energía al cruzar el océano los científicos habían podido avisar al mundo a medida de que el tsunami se desplazaba por el océano a un lugar tras otro nos dábamos cuenta de que nuestras predicciones eran bastante buenas gracias a que se avisó a la gente hubo poca destrucción o daños al menos en vidas humanas una persona perdió la vida en california al norte de crescent bay porque corrió a la playa a hacer fotos del tsunami que se acercaba en japón continúa el desastre humanitario los cálculos sitúan el número de muertos del terremoto y el tsunami por encima de los 200.000 la reconstrucción durará generaciones los científicos continúan con el análisis de todos los datos que han reunido emana todavía una amenaza muy clara los expertos llevan años advirtiendo de un terremoto grande seguido de un tsunami cerca de Tokio las líneas de la falla debajo del mar al sur de Tokio están peligrosamente tensas pero esta vez el terremoto se produjo en el norte lo que se esperaba es un deslizamiento de la placa de Filipinas hacia el norte hacia la placa euroasiática y lo que ha ocurrido ha sido un deslizamiento de la placa del pacífico hacia la placa euroasiática a veces un terremoto grande ocasiona un deslizamiento del siguiente parche de la placa todos los ojos están puestos en lo que ocurrirá en cómo ha tensionado este terremoto la parte vecina del límite de la placa tenemos que entender que toda esta zona tiene un nivel muy alto de tensión y está preparada para ceder y ya se esperaba que cediera en cualquier momento y este terremoto habrá acercado más ese momento la cuestión es hasta qué punto lo ha acercado cuando se produce un terremoto como este básicamente toda la tensión que libera en la corteza terrestre se transfiere a otra parte no desaparece añade carga a otras partes de la corteza las zonas más densamente pobladas sobrevivieron bastante indemnes la próxima vez podría ser diferente una zona de gran preocupación es Tokio la ciudad más grande del mundo podría haber un terremoto importante en Tokio que resultara muy dañino en esta zona tan densamente poblada si tuviera que elegir un lugar en el que situar una de las mayores economías industriales del planeta yo no elegiría esa parte de la costa del pacífico podría suceder ahora mismo o puede que no suceda en una década la cuestión es si este terremoto en concreto ha sacudido tanto la región como para adelantar la fecha de ese terremoto es estúpido pensar que podemos parar los fenómenos naturales lo que tenemos que hacer es aprender a vivir con ellos y minimizar las consecuencias cuando ocurren y minimizar también el tiempo de recuperación es muy difícil que la ciencia nos proteja de terremotos y tsunamis lo que puede hacer la ciencia es ayudar a arquitectos e ingenieros a construir edificios más fuertes diseñar edificios y ciudades más resistentes no podemos evitar que esas cosas ocurran no podemos impedirlo pero sí que podemos prepararnos para ellas no podemos evitar